Y hoy la doctora Iván Impalomeni responde a interrogantes que nos han hecho llegar en lo que se refiere a los hallazgos no deseados a los estudios ecográficos que muchas veces llevan a los padres a tomar decisiones importantes. Hoy vamos a abordar un tema difícil que es cuando encontramos hallazgos ecográficos o un bebé que tiene un alto riesgo para una trisomía, por ejemplo. Es importante poder comunicarle a los padres de manera clara y tranquila los riesgos, los posibles caminos a transcurrir y las posibles opciones que tienen y qué es lo que significan los hallazgos encontrados en la ecografía o en los análisis adjuntos que realizamos previamente. Esto requiere de tiempo y muchas veces lo importante es tener un equipo interdisciplinario y transdisciplinario que esté en contacto todo el tiempo para poder brindar información clara, concisa y en los tiempos adecuados. Nosotros contamos con un equipo que está formado por genetista, farmacóloga clínica, un internista y una de nuestras ginecólogas que tiene una formación particular en acompañar a las pacientes durante estos hallazgos y ante la pérdida de un embarazo ya sea tardío o una pérdida temprana o recurrente desde el punto de vista psicoafectivo. Es importante que los pacientes tengan la información y puedan realizar un proceso de adquisición de la información, de poder devolver preguntas hacia nosotros y también de poder tomar las decisiones en tiempo y forma. Es importante que sepas que ante hallazgos patológicos en los exámenes de tu bebé contamos con herramientas tanto a nivel nacional como internacional y es importante encontrar a los profesionales adecuados para poder ayudarte en el tiempo y en la forma adecuada. Para ello es importante que puedas consultar con tu médico tratante y en caso de ser necesario acudir a un equipo interdisciplinario y transdisciplinario que pueda ayudarte a tomar decisiones correctas y a tiempo para obtener el mejor resultado perinatal en cada caso. No duden en consultarme, estoy aquí para ayudarlos. Gracias. 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 Gracias.